Tres temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Luis Abinader le responde a Ramón Alburquerque de una manera fina y críptica a través de unas palabras que no se habían analizado hasta ahora que lo vamos a hacer nosotros. Jotín Curi acaba de decir algo que si tienen la razón ha expuesto entonces el juego de la oligarquía de República Dominicana de cara a las elecciones del año 2024. El ministro de Educación Roberto Fulcar acaba de declarar, revelar algo que debería ser foco de atención de la opinión pública más de lo que hasta el momento se le ha otorgado que es una atención pírrica. ¿Y qué es lo que ha dicho el hombre? Bueno, eso también lo exponemos a continuación en esta entrega, así que quédate con nosotros hasta el final. Voy con el plato fuerte al inicio de esta entrega. Luis Abinader anunció el pasado miércoles el aumento del sueldo de los trabajadores del sector azucarero que ganaban, señores, apenas 7,600 y pico de pesos mensuales, según dice la nota, yo honestamente no puedo creer que esas personas devengaban ese salario, pero amén. El presidente llevó eso a 15,000 pesos. Bueno, 15,000 tampoco es una cifra que usted pueda presuponer o decir que significa algo en verdad representativo, pero si una persona gana 7,600 pesos y de repente le dicen al mes siguiente que va a ganar 15,000, un aumento que significa casi el 100% de lo que ganaba, bueno, pues el shock psicológico al saber que su poder adquisitivo va a aumentar casi el doble, tiene que ser de regocijo. Claro, repito, tampoco es que 15,000 pesos sea un gran sueldo, pero le aumentaron casi el doble. El detalle es que en medio de ese anuncio ante personas de estrato social que tiende a llamarse despectivamente bajo, aunque eso se escuda en que supuestamente es una etiqueta social peoramente, él en ese mismo discurso donde anuncia eso también habla de que las grandes transformaciones en República Dominicana se hacen sobre la base del consenso, se hacen sobre la base del diálogo y no sobre la base de la división. Señores, eso fue una puya directa a Ramón Alburquerque, quien se ha montado en el discurso del resentimiento social de la estratificación en el momento de que habla de que no voten por árabes, cuando le dice patanes a los blanquitos, ojos verdes y cabello muerto que él describe, que está con esto haciendo una alusión directa a la fisonomía del presidente Luis Abinader. Entonces, este último le responde diciendo que las grandes transformaciones se hacen sobre la base del diálogo. En efecto, ese aumento de sueldo se logró consensuando con el sector privado que tiene que ver directamente con la industria de la caña en República Dominicana. Pero para usted entender que Luis Abinader le ha respondido a Ramón Alburquerque, tiene que irse a la semiótica. Ambos están hablando de lo mismo porque Ramón Alburquerque le habla a la clase baja y le dice no votes por árabes. Pero a esa misma clase baja, representada en este caso en el sector de la caña, Luis Abinader le anuncia que le lleva el sueldo de $7,600 pesos a $15,000 mensuales y que esto se logró porque se consensuó con el sector privado. Y de inmediato dice, esas cosas solo se logran con consenso y no con división. Y cuando habla de división se está refiriendo a lo que produce, el impacto que ocasiona el discurso de Ramón Alburquerque en el PRM de cara a las bases. Pero también el presidente deja caer una bomba definitiva cuando habla de diálogo. Y esto tiene que ver directamente con el hecho que revelamos en esta plataforma hace ya dos semanas de que se estaba intentando un diálogo con Ramón Alburquerque para apaciguar las aguas y disculpen la cacofonía con el líder PRMista, algo a lo que este último se habría negado. Esa es la manera en la cual Luis Abinader le responde a Ramón Alburquerque. Fíjense que hasta ahora el expresidente del Senado no ha mencionado de forma explícita el nombre de Luis Abinader, pero ha utilizado diversas etiquetas que dan a entender al vuelo que se refiere al mandatario. Por eso Luis Abinader lo que hace es responderle utilizando los mismos elementos a los que acudió en su momento Ramón Alburquerque, la clase baja. Le habló a esta clase de un enemigo que venía de la oligarquía y resulta que este elemento de la oligarquía, que es nada más y nada menos que el presidente de la república, le habla a esa misma clase social paupérrima anunciándole un aumento de sueldo y comunicándole a la vez que estas cosas sólo se logran sobre la base del consenso. El mensaje no sólo va para Ramón Alburquerque, sino que va directamente a esa clase baja y le dice las cosas se logran cuando usted se pone de acuerdo con los de arriba. A buen entendedor, complete usted la frase. Esta no será la primera ni última vez que Luis Abinader le lanzará también su puya a don Ramón y no el del chavo, sino más bien el erudito Alburquerque. Protege los intereses de tu empresa de la mano de Ceprojur. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y si dices que vienes referido por impolíticamente correcto, tendrás un descuento que hará que este servicio esté a la mano de tu presupuesto de tu caja chica. Protege los intereses de tu empresa. Blindate tú con los servicios jurídicos corporativos de Ceprojur. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Por eso, Farmacia Medicar GBC es nuestra farmacia, la de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida al costo más económico del mercado a través de CER Solar. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y ponte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER Solar descubre qué tanto es lo que le puede sacar de provecho al sol más allá de un simple día soleado en la playa. Una sola inversión, una solución para toda la vida. El ministro Roberto Fulcar ha dicho que los textos que se utilizaban en nuestras escuelas tenían una desactualización, un desfase, un decolaje de alrededor de siete años. Yo me pregunto entonces qué era lo que estaba haciendo Carlos Amarante Barret que me habló a mí de una revolución educativa. Qué rayos fue lo que hizo Andrés Navarro y qué fue lo que hizo el ministro Peña Mirabal. Ah, fue ahora que recuerdo ministra de educación en los primeros tiempos del primer gobierno de Danilo fruto del acuerdo que tuvo el ex presidente Medina con Leónel Fernández de las pocas cosas que cumplió Danilo. Pero, amén, cuatro personas ilustres pasaron por ahí. Y si el ministro Fulcar tiene razón, o si el ministro Fulcal, corrijo, tiene razón, pues entonces estamos hablando de siete años, señores, de textos. Y precisamente lo que se anuncia ahora con bombos y platillos es que los textos que llegan a las escuelas son libros actualizados. Pero otra puntualización que me parece, bueno, miren, en verdad yo no estoy de acuerdo con esto. Sé por qué el ministerio lo hizo, porque ellos entregaron libros impresos hasta primaria. En secundaria, los libros se van a entregar de forma digital. Dicen que en la primaria es por un tema de que se necesita inculcar el amor por la lectura y esto se cumple mejor con el libro físico. Hasta ahí vamos bien. Que le entreguen libros en digital a los adolescentes porque están más familiarizados con el formato en cuestión. Yo, yo me quedo con lo primero. Igual hubiese tomado la decisión de entregarlos en físico, porque inculcar el amor por la lectura también se puede hacer en la adolescencia. Mi hija, por ejemplo, me sorprendió en estos días que quería comprar unos cuantos libros en físico. O sea, ese es el tipo de cosas que uno utiliza para aprovechar y trata de inducir al niño a que tenga amor por la lectura. Pero fuera de ese desacuerdo que tengo con el ministerio, me parece muy, muy, digamos, interesante que se tenga ya un texto o textos actualizados. Que según dice el ministro, esa actualización puede durar cuatro años. O sea, haciendo una franja temporal de que de aquí a cuatro años habría que actualizar nueva vez, pero nunca siete años. Y eso revela también, señores, que el foco que tenía el danilato en torno a la educación pública estaba vinculado directamente con la construcción de escuelas. Porque solo así se puede explicar que pasaran siete años de gestión sin actualizar los textos que utilizan los niños que son enviados por los padres de escasos recursos al sistema escolar público. Pero como son las cosas, esperemos que ese mismo ministerio, bajo la gestión del presidente Luis Abinader o de cualquier otro del PRM, mantenga ese pacto y que de aquí a cuatro años se efectúe una nueva actualización de estos textos. También de que se ha hablado de mejoras puntuales que se pueden hacer de aquí al próximo cuatro años. O cuando se cumpla más bien este cuatrenio. Jotinkuri ha dicho que es del interés de la plutocracia dominicana hacer que nuestro sistema sistema sea una copia del norteamericano en donde sólo prevalecen dos partidos, el republicano y el demócrata. Porque eso, según dice él, en República Dominicana disminuye las opciones y hace más fácil, simple y superficial el panorama político de cara al manejo que quiera hacer esa plutocracia, oligarquía, sector económico más poderoso, de nuestros políticos. Y si él tiene razón, entonces tenemos que concluir una cosa. Que aquí la oligarquía dominicana se va a decantar por Leónel Fernández o por Luis Abinader. O que si Leónel queda en tercer lugar, esa misma oligarquía no va a coger lucha con él y se va a decantar por el oficialismo y por el candidato que quede de la oposición, me refiero en este caso al PLD. En todo caso, si Jotinkuri tiene razón, esa misma oligarquía se encargará de darle tabla abajo a ese tercer candidato que quede remotamente cerca del segundo lugar. Pero eso también plantea un panorama mucho más interesante. Imaginemos que los cálculos no le salgan a la oligarquía y que en efecto nos vayamos a una segunda vuelta. Entonces ahí, de manera, digamos, entre comillas, imprevista, ese tercer candidato cobra importancia para el oficialismo y ni qué decir para la oposición y aún más entonces para la oligarquía que no es amiga de correr riesgos. Yo le puedo creer a Jotinkuri, el mismo Jotinkuri que se alegró sobremanera con el proceso aquel de la demanda de los colosos Alicia y Fernando hacia un servidor y que posteó un sarcasmo ahí. No, ese mismo Jotinkuri, a él yo me veo tentado a creerle. Porque lo que él plantea va en la línea de cómo la oligarquía dominicana tiende a ver las cosas y sacar provecho de las mismas. La oligarquía, señores, los empresarios dominicanos al más alto nivel son enemigos de correr riesgos y en efecto para ellos sería un panorama muy manejable y de casi cero riesgos. Unas elecciones donde solo tenemos dos candidatos y hacer posible que el que se intuya va adelante gane en la primera vuelta, en la primera vuelta. Y es por eso, señores, que se está joseando un buen dominicano rebajar el 50 más 1 al 45 para que el que llegue a ese 45 se vaya en primera vuelta y no se tenga que afanar más. A la oligarquía también le interesa que eso sea así, porque es de sumo interés para ellos que las elecciones se definan en una primera vuelta, el que sea. Pero repito, entonces esa misma oligarquía no tiene que ver, qué sé yo, con que un Guillermo Moreno, que por cierto es tendencia de una sorpresa o cualquier otro individuo que de repente no se conozca. Es evidente, entonces, que la misma está casada con Leónel Fernández y Luis Abinader o Luis Abinader y el candidato que surja del PLD, que puede ser Margarita Cedeño, que puede ser Francisco Domínguez Brito, que puede ser Abel Martínez o quien sabe qué otro saque cabeza en los próximos meses en ese mismo partido de la liberación dominicana. La oligarquía no quiere coger lucha en las elecciones. Eso ellos se lo dejan a la gente de abajo, al pueblo. Mientras tanto, según Jotinkuri, ya ellos tienen el panorama definido. Dos y que no se jota la P. Más.